Hola familia, ¿qué tal? Marcelo, estoy saliendo para el trabajo día jueves en la mañana, entonces por la magia del WhatsApp me he comunicado con varios primos, tías, sobrinos en este último mes, entonces les voy a dar un update, no sé cómo se dice update en español, de lo que he estado haciendo, o sea, para que sepan, y esto les va a llegar a tíos míos, primos míos, sobrinos míos, entonces no va a dirigir a nadie en particular, pero va a dirigir a todos, ¿ya? Bueno, día precioso todo esto. Bueno, resulta que, a ver, ¿en qué estamos? Rodrigo, Rodrigo fue a la Universidad Princeton, se graduó, estuvo, estudió ecología, y decidió que eso no es lo que quería hacer, entonces tomó unos cursos de posgrado en la UAB, que es la Universidad Local acá de Birmingham, y se cubrió siete con pagariar, y resulta que ahora se va en un fellowship becado a Boston, va a estar en Boston, se va el 20 de julio, no, perdón, de mayo, va a estar un año, y ayer abrieron el proceso de aplicación para medicina, o quiere estudiar medicina, Rodrigo, así que ese proceso dura como seis meses en llenar la aplicación, uno tiene que entrevistarse, etcétera, etcétera, así que, ojalá salga médico este cabrón, es súper inteligente, yo creo que está destinado a eso. La Andrea se graduó de la universidad el año pasado, y resulta que estudió, ella ya estaba estudiando para médico también, acá el sistema es que uno estudia cursos generales los primeros cuatro años, y después uno postula a la escuela de medicina con un título en mano, sacó su título, pero también decidió ella que no quería ser médico, así que estaba dando votos, no sabe si, se puso, se puso en esta cuestión, se puso bien religiosa la Andrea, entonces pensaba, no sé, por ir en misiones, qué sé yo, a otros países, o de hecho a Estados Unidos, y ese tipo de cosas, pero también estaba pensando que quería ser profesora, o también, a lo mejor quería estudiar enfermería, así que ella también tomó unos cursos que le faltaban, y el plan es que en estos momentos, pero cambia todos los meses, es que ella va a estudiar enfermería, y va a postular ahora, empieza el proceso en octubre para la escuela de enfermería, o en enero, no me acuerdo, algo por ahí, pero como alternativa también tiene pensado posiblemente ir a dar clases en España de inglés, tiene la mejor amiga de ella, que es Marissa Mosher, que conoció a la Trina y la Antonella, y está en Madrid ya en estos momentos, así que, oye, en una de esas se pueden comunicar ellas para la Antonella ir a Madrid a visitarla, o que vaya a la Marissa a Portugal, donde está ella, así que no sé, pero bueno, ese es otro tema, eso es lo que está haciendo la Andreita, la Daniela se graduó ahora, este fin de semana, en dos días más de la universidad, así que va a estar, el sábado va a estar allá en Auburn, tuvo una nota excelentísima, y va a sacar un poco de grado en la Universidad de Ohio, Ohio State, en realidad, y según una beca donde le pagan la comida, los estudios, las clases, los libros, le dan un apartamento, y le dan como 800 dólares al mes para vivir, que con todo lo que viene pagado, está de sobra, pero en realidad mejor para ella, así que va a sacar un poco de grado, y va a ser en administración universitaria, ella quiere ser, trabajar dentro del sistema universitario acá, y eso es lo que quiere hacer, también está postulando para médico ella, estudió tres años y medio en eso, y después cuando empezó el proceso de aplicación, en realidad se dio cuenta que no tenía, porque el proceso es complicado, le piden a uno escribir, cuál es su motivación, por qué quiere ser médico, y en ese self-análisis que hizo, ese análisis que hizo de su motivación se dio cuenta que no lo quería, y como se llama, postuló hasta otras cosas, así que le ha ido súper bien a la Anelita. Dante está trabajando en Disney ahora, está en Orlando, empezó a trabajar ahí en febrero, y es un programa de chat de la universidad, y a Dante siempre le ha gustado Disney, todo ese tipo de cosas, así que está feliz allá, porque está en un campus donde van puros estudiantes, así que tiene cinco compañeros de apartamento, y trabaja todos los días, cuando no está trabajando en Disney, va a visitar, y como Dante, lo conoce medio mundo, Dante es una muy buena persona, muy amigable, muy buen amigo, como se llama, me acuerdo cuando se fue la Antonella de la Disney, se fueron de acá, lloró al compadre, porque le tomó cariño, porque es muy cariñoso, qué sé yo, entonces tiene amigos por todas partes, donde va conoce a alguien, en nuestro Estados Unidos conoce tanta gente, pero bueno, está feliz, y él vuelve a la universidad ahora en agosto, termina en Disney, y vuelve a la universidad, y le quedarían dos años más en Auburn, en la misma universidad donde se graduó Daniela, pero lo único que quiere hacer Dante es graduarse, para ir de vuelta a Disney, para trabajar en Disney, así que este cabrero va a ir en la Florida, en Orlando, así que siempre va a tener visitas, así que sean de Chile, cuando vaya la familia, cuando tengan la oportunidad, ahí van a tener a Dante de anfitrión, así que rico para él, así que ese es un poco de lo que hemos estado haciendo, ¿qué estoy haciendo yo? A ver, me vine a Chile, ya tenía, me puse a estudiar, saqué un MBA, me costó dos años y tanto, pero tuve una concentración en informática, y a través de eso me puse a trabajar en una consultoría, que se llama Sancho, que era la más larga, era en esa época, no sé ahora, era la más grande del mundo, ya, y trabajé, y entonces estudié en Tuscaluzet, ahí me fui a Birmingham, y acá, bueno, después de un par de años, logré encontrar plata, logré, logré comprarme una casa, la casa que vieron, y ese es mi día, pues ahí voy a trabajar todos los días, como lo estoy haciendo ahora, los niños al colegio, después a la universidad, y ya, pues estamos ahora, ahora que los niños se están yendo en realidad, porque Rodrigo ya se va, la Andrea está viviendo en la casa, pero, o sea, España, o están, con un pie afuera, ya, la Daniela, llega afuera, cuatro años, y de aquí se, viene, visita nomás la casa, después se va, o sea, la Daniela ya está fuera de la casa en realidad, y el Dante, yo sé que apenas vuelva, se va a ir de vuelta a Orlando, así que en realidad, ahora que se da Rodrigo, en un mes más, va a quedar la pura Andrea en la casa, nomás que yo y Cassandra tenemos más, más tiempo ahora, y, y fue rico haber tenido los cabros, cuando éramos jóvenes, relativamente jóvenes, porque ahora todavía no, no tengo ni 50 años, y ya están los niños afuera, entonces ahora me dan, Cassandra, yo tengo la oportunidad de, de, de viajar, recibimos a Pablo, tenemos, con Pablo Careza, teníamos un, también un, un viaje, planificado para, un viaje planificado para, a, ¿cómo se llama?, para Costa Rica, ojalá, qué sé yo, ahora este, este año, en octubre, entonces, qué sé yo, estamos, estamos en otra etapa, los niños ya están grandes, y, estamos súper contentos ahora con Cassandra, porque estamos, estamos en eso, qué más, a ver, estuvo, estuvo la Pati, la Karen, y estuvieron acá, un año, en, a la ama, así que tuvimos la oportunidad, de conocer a los, los sobrinos nuestros, porque tenemos los, el, el, el José, el José Tomás, la Dominga, la, yo le digo siempre a Francisca, a la, ay, de miedo, a la, le digo Francisca, a la Josefina, el C, oye, ese, ese cabro, un, un, un plato, ese cabro chico, el C, y también, la Anaís también, porque la, la Anaís también, es, es, no sé, la encuentro bien parecida, a Rodrigo, y le he dicho esto a ella, que, inteligentísima esa cabra, que se usa todo, son inteligentes, y todo, yo creo que, para mí es increíble, el número de, de personas inteligentes, en la familia nuestra, pero después me pongo a pensar, y me digo, no, no es tan, no es tan increíble, porque, una familia inteligente, se casa con, gente inteligente también, porque, para poder convivir, así que, ya entonces, el Cazarna también, primero en su curso, esta cuestión, y, y resulta que bueno, de ella tenemos cabros inteligentes, y todo el mundo, no conozco nada en mi familia, y yo voy a decir, oye, que este, este bueno es tonto, así, despistado, es otra cosa, ya, pero tonto no es, pero bueno, esos son los, pude visitar con ellos, así que, fue súper choro, a los que no saben, la, como se llama, la Pati Muñoz, puso un, un video de la mami, donde recitó, y cantó, qué sé yo, y estar en YouTube, lo encontré, y, y yo, sabía de la existencia, de esos videos, pero, eh, no lo había visto, y ahora lo hizo, fue súper rico, era la mami, ya, ya se apena, se me pasó a mí, ya, o sea, entonces puedo ver los videos, ahora, con, y apreciarlos, por lo que son, y no, no puedo recordarme, de la muerte de la mami, sino que, ahora los veo, y me acuerdo la vida de ella, así que, fue súper choro, ya son 10 minutos, y en 10 minutos, yo ya llegué al trabajo, y estoy acá, volviendo, esta es la, la entrada al trabajo mío, así que, y voy con hachazo, de todo esto, así que, mire qué lindo, más bosque, más parque, ahora, esto también lo muestro, para que vean la época, en que hay que venir, porque, resulta que, vino Pablo para acá, pero no vino en la época, idónea, si vino acá, cuando era invierno, así que están, todas las, los árboles, sin hojas, todo, todo frío, todo gris, todo rila, pero eso es normal, en invierno, en todas partes, pero bueno, acá, están invitados todos, pero en serio, porque yo, una parte que no conocen, y me encanta acá, y me gusta recibir gente, y gracias a Dios, he podido recibir, algunos, no a todos los que quisiera, así que, hagas planes por familia, y acá, nos juntamos acá, ya, chao.